A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Vecina afectada por la explosión de la cafetería denuncia que a más de 24 horas de los hechos nadie se ha hecho responsable de los daños a su propiedad. Líderes sindicales de la construcción exhortan a las autoridades facilitar el desarrollo de obras en la isla para ayudarles con su economía. Los obreros señalan que ya no tienen más pertenencias para empeñar. Cozumel encabeza la lista de cuentas por solventar ante la Auditoría Superior del Estado con un monto por más de 8 millones de pesos del ejercicio 2018. Hoteles de la isla garantizan la seguridad de sus huéspedes. Desarrollan protocolos para evitar accidentes al interior de sus instalaciones. Se manifiestan trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 en Felipe Carrillo Puerto. Piden la destitución de la titular de la dependencia. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.